Lección número 8 menores, tercer trimestre 2021. Decide hoy a quién servirás. Así como Josué, un símbolo de Cristo, hizo un llamado a Israel para adorar a Dios al servirlo, nosotros somos llamados hoy a adorar a Dios, sirviéndolo y obedeciéndolo en todo lo que hacemos. Dios no obliga a nadie, la elección es nuestra. Cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, somos motivados a la obediencia y al servicio. Shalom, shalom y bienvenido al repaso de la lección de la mejor clase que se reúne cada sábado, la lección de menores. Así que chicos y chicas, estoy más que feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Joshua Morali y entonces yo necesito que si tú tienes WhatsApp, vayas buscando tu teléfono porque vamos a hacer algo. Ve apuntando este número 707-788-8282 porque necesito que me ayudes. Imagínate que tú eres la persona que vas a decidir a quién vamos a contratar y se ha abierto un puesto de trabajo que se llama adorador a Dios. Yo necesito que tú me escribas y que tú me digas cuáles son las características que tú entiendes que son importantes y valiosas o que tú estarías buscando para escoger a quién le vas a dar el trabajo. Así que recuerda que ahora me vas a escribir eso al 707-788-8282. Primero escríbeme tu nombre y escríbeme tu país para yo saber de dónde me escribes y poder compartir con ustedes y yo te voy a estar contestando. Así que recuerda, si tú fueras el reclutador, tú me vas a decir cuál va a ser el proceso en el que tú escogerías, cuáles son esas características que tú escogerías para la persona que va a ser, ok, ahí empezamos, que van a ser adorador de Dios. Tú eres el que vas a contratar, así que déjame darle mute a esto para que no estemos escuchando y entonces voy a compartir algunas en los que comienzan a llegar. Aquí tenemos a Mariangeli de Puerto Rico y dice que tiene que ser una persona que lea la Biblia. Muy bien, tenemos a Lucía de República Dominicana, nice, acordarse de que Dios los ha guiado, ok, muy bien. Es una persona que está consciente de que Dios ha estado con ellos, eso me dice que estudiaste tu lección. Javier de México, una persona que no tenga otros dioses, bien, y vamos a ver ya mismo qué puede significar eso hoy en día. Y vamos a leer uno más, aquí tenemos a Luis de Puerto Rico, no tener amigos que no crean en Dios, ok, eso lo vamos a atender ya mismo, vamos a ponerlo ahí en el clavo de la memoria y vamos a ver, ya mismo le voy a escribir, le voy a responder y a los que me van a seguir escribiendo y a los que están entrando vamos a trabajarlo. Sabes, el relato de esta semana nos da algunas claves importantes y yo creo que ese versículo también sobre cuáles serían las características valiosas a escoger para ese puesto o a esa persona que vamos a asignar como adorador. En este caso, el relato de la semana nos invita a acercarnos al personaje de Josué, que era uno de los dos espías que Moisés llegó a mandar a tratar de recorrer la tierra y fue uno de los dos, Josué y Caleb, que cuando regresaron de la tierra de Canaán le dejaron saber a la gente que ellos creían que si ellos confiaban en Dios, a pesar de las circunstancias que habían en la tierra de Canaán, ellos iban a poder obtenerla. Este personaje llamado Josué después se convierte en el líder de Israel cuando Moisés muere. Ahora en nuestra historia, el libro de Josué capítulos 22 y 23, Josué ya está muy mayor, está a punto de fallecer y decide compartir las últimas palabras con el pueblo. Esos son los últimos consejos que le va a dar y yo quiero que nos concentremos en cuatro puntos importantes. Punto número uno, Josué comienza a recordarle que Dios ha sido fiel con ellos, que no ha sido la fuerza de ellos la que le logró conquistar Canaán, sino que fue la fuerza de Dios. Sucedieron cosas interesantes como la caída de los muros de Jericó, sucedieron cosas interesantes como el ganarle a ejércitos grandísimos con ejércitos pequeñitos y también sucedieron momentos donde con ejércitos pequeñitos le ganaron a ellos por no haber seguido las instrucciones de Dios. Así que eso les daba una clara dirección en que no había sido porque ellos fueran unos grandes guerreros, sino porque Dios había estado con ellos. Además de eso, les recordó algo importante y les recordó que las naciones que estaban a su alrededor no conocían quién era el Dios a quien ellos seguían. Por lo tanto, no debían unirse con ellos para crear familias y debían mantener mucho cuidado en que las costumbres de esos otros pueblos no influenciaran sus costumbres. Hay que recordar que es muy importante que Dios nos llamó a una misión y es alcanzar a todos para Jesús y de hacer discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, nosotros sí debemos tener relación con aquellos que no creen en el mismo Dios, pero no para dejarnos confundir o influenciar por sus ideas, sino para que ellos a través de ver nuestra vida dedicada a Dios, sientan el deseo de conocer ese mismo Dios. Ese detalle hacía de forma especial que recordaran que habían solamente dos opciones. O adorabas a Dios y si no adorabas a Dios y estabas adorando otra cosa, realmente estabas adorando el plan que Satanás habría propuesto. Por lo tanto, Josué se para en medio de todo el pueblo y les dice, miren, yo solamente les voy a decir una cosa. Yo y mi casa hemos decidido servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hemos decidido servir a Jehová. Y yo les invito a que ustedes hagan lo mismo. ¿Y sabes qué? Como Josué había sido de una influencia tan positiva para la gente de su época, los israelitas mirándose unos a otros decidieron seguir el ejemplo que había propuesto Josué. Ellos también habían decidido de forma enfática que ellos querían servir al mismo Dios. Esto me lleva a pensar en ti. ¿Sí? En ti. ¿En cuál debe ser tu influencia de manera positiva? ¿En cuál debe ser tu relación linda con Jesús como adorador? Para que de manera especial aquellos que están a tu alrededor también quieran conocer a ese Jesús que tú conoces. Este es el momento de buscar tu Biblia. Yo voy también a buscar la mía aquí y vamos a leer ese texto especial para esta lección. Libro de Deuteronomio. Y ahora tengo que cambiar la versión porque esta versión está en inglés. Yo estoy usando la nueva versión internacional. Dice, solamente al Señor tú debes seguir y solo a Él debes rendirle culto. Si tú cumples sus mandamientos, sí, y obedécelo. Sírvele y permanécele fiel a Él. Es una invitación lo que habla este texto. El obedecer a Dios es una invitación. Y las invitaciones uno las acepta y comienza a trabajar en lo necesario. Por ejemplo, a ti te invitan después de la escuela a ir a jugar soccer. ¿Estás listo? Ya aceptaste la invitación, pero ¿estás listo? No, te corresponde recoger los pantalones cortos, poner las tenis que vas a utilizar y la camiseta, ponerlas en el bulto y asegurarte de pedirle permiso a papá y a mamá para poder ir. Entonces, yo quiero que tú entiendas que cuando tú aceptas la invitación de Jesús, obedecerle también es un proceso. Y tú simplemente le dices, sí, Señor, yo quiero obedecerte y quiero ir aprendiendo a obedecerte. ¿Cómo puedo ir aprendiendo? Pues ciertamente a través de ir leyendo la Biblia y conociendo los deseos de Jesús. conversando con amigos de tu misma edad, pero también con amigos adultos que han entregado su vida a Jesús y han decidido obedecerte y a través del consejo de ellos puedes ir aprendiendo. Otra pieza importante de ir aprendiendo a obedecer es la oración. Es tú poder conversar con Jesús de manera especial y directa y decirle, Señor, yo te quiero obedecer y quiero que tú me guíes en ese proceso. Yo quiero que tú me enseñes de forma directa, porque el mismo Jesús que hablaba con Abraham, con Isaac, con Jacob, el mismo que hablaba con Moisés, el mismo que se hizo hombre y hablaba con Pedro y con Juan, está disponible para ti hoy. Por eso es importante que tú reconozcas que la vida de adoración es una vida de un proceso a ir obedeciéndole cada día más. Y en ese proceso vamos a fallar. Pero me encanta que la Biblia dice que el justo, o sea, aquel que Dios reconoce como salvo, se cae siete veces. O sea, falla en ocasiones. Pero ocho veces se levanta. Es decir, que lo importante de la vida, de obedecer a Jesús, que es la forma más linda de adoración a Dios, es reconocer cada vez que fallo que puedo volver a levantarme y que Jesús acepta que yo vuelva y me levante y que comencemos de nuevo. Por eso recuerda esta frase maravillosa. Adoramos a Dios cuando le obedecemos por amor. ¿Cuando le obedecemos por qué? Por amor. Exactamente. No por miedo. No le hagas caso a esa gente que te dice, ah, si no haces esto, Dios se va a poner triste y va a estar llorando. Y entonces manipulan la manera de obedecer a Dios. Y entonces uno siente como que Dios lo está velando ahí para ver cuándo fallas. Y entonces uno siente como miedo de actuar. No, Dios quiere que tú puedas vivir la vida, que tú puedas disfrutar la vida y que trates con todas tus fuerzas de obedecerle. Si alguna vez fallamos, abogado tenemos para con Jesús. Y eso es maravilloso. Es decir, que tenemos un ayudante que nos va a defender cuando fallamos para que podamos comenzar nuestra vida de nuevo en servicio a Dios. Repito esa frase maravillosa. Adoramos a Dios cuando le obedecemos por amor. Así que yo te invito para que hoy tú puedas decir, Señor, porque yo te amo. Quiero comenzar a obedecerte de manera especial y escogerte. Escoger que a ti es a quien voy a obedecer como lo hizo Josué. Y hacerlo cada día mejor al punto de que mis amigos también se sientan inspirados a escogerte a ti como Señor y Salvador. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, acompáñame porque vamos a orar. Dios de amor, mira a los chicos y chicas que hoy han decidido en su corazón que a pesar de que en algunas ocasiones nos hemos equivocado, hoy queremos escogerte como nuestro Dios. Queremos obedecerte. Sabemos que a veces fallamos y que a veces no es tan fácil obedecerte, pero te agradecemos porque tú eres un Dios de muchas oportunidades. Ayúdanos a recordar que tú estás listo para ayudarnos a la hora de vencer. Creemos hoy en ti y creemos que tú venciste en la cruz para darnos esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén.